Yo paré con una correa, porque doy fuetazo, la gente me dicen alfa bálvara sasazo. Yo soy un Jordan, tú vienes siendo puma, tienes que quítate, llevo el toro con tu tuma. El que no amaga, tú me vas a darlo y la de tu casa no la paga. En el movimiento soy el más completo, mi fe no mueve montaña, el país completo. Al lado de mí tú no respiras, cuando compro un carro como tú la trajo te me tiras. Yo soy el hombre que tu mujer ama, y jugando bolita tú eres el que mama. Yo he matado, pilipe, rabola, pa' llegar a cien millones, nada más me falta una tingola. Lo mío llega por el mueble, por eso estoy fuerte como Popeye. Tengo tigres que si te pasas tú te dan tus reyes, no habito los mismos culos que Teodoro Reyes. Tú lo que quieres es que esta patana te atropelle, yo soy millonario y canto como José Reyes. A la hora que este pajarito he llegado lejos, la familia de mis papás son de marmoleco. Yo vivo la vida como venga, no me quejo, y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo. Yo soy el de todas las mujeres en la Cosme, mi boca ha visto más vulva que la Derica Cosme. Estoy en la ramada con mi familia amada, esperándote como la Nissan alfada. Tú no eres un demagogo, tú rompiste el récord. Tú eres la sílaba completa, tú eres un demagagecito. Tú eres un demagagecito. Tú eres un demagagecito. Demagogo. 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 El padre me los proteja y que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Tú eres bueno, pero esto es otra liga. Quítate, no siga. Yeah. Me arrogan y salen palomis. Los bacanísimo, el de Boricondomi. Ya todos esos culos yo me los comí. Y él es tu dueño a Cinco Andoni. Me acostumbra a ser ganador. Lo tengo sin batería y le rompemos el cargador. Fuerzo lo trabajan de productor. Pero tranquilo, Jesucristo es mi manejador. La baby dijo que no traigo pa' interior. Que le duele pero le gusta el dolor. Louis V, Prada, Gucci, Christian Dior. Dime en qué sé y en qué color. Y yo te lo compro. Pero dale, baila como trompo. La compro en la rompo. Siempre Ferralamo. No me arroques con retro ni foam. Torm de macas que es Kikoku. Dimmacake Kikoku. Tengo la calle igualita que la nafe de mi abuela Prendía, el alfa el jefe, Bad Bunny, ya él produciendo Bad Bunny baby, le conejo malo, dímelo alfa Tenemos la calle caqueando 175 cantos Es una vuelta y maroma, y caemos parao